Hola, bienvenidos una vez más aquí a Nighester Blood, un canal dedicado a todas las mamitas. Gracias por estar aquí, quédate para preparar esta deliciosa receta. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer estos deliciosos sándwiches que son bastante virales en pitot. Son unos deliciosos sándwiches hechos en queso, huevo y tienen algo de aguacate, que a mí me encanta el aguacate. Se ven muy fáciles de hacer, mis hijos me lo estaban pidiendo mucho. Acompáñenme a preparar esta deliciosa receta de tipto. Ingredientes Pan tajado Huevos Queso mozzarella Lonchas de queso amarillo Aguacate Aceite de oliva y sal al gusto Lo primero que vamos a hacer para preparar estos sándwiches es colocar en un recipiente los huevos. En este caso yo voy a colocar de 5 a 6 huevos. Eso va a depender de la cantidad de sándwiches que vayas a preparar en ese momento. Es la primera vez que yo preparo unos sándwiches de esta forma. Así con la receta de tipto. Bueno, esperemos que me salga bien, que me quede igual o parecido como se ve en el video. Si tú lo has hecho, pues déjamelo saber ahí en los comentarios cómo te fue, cómo te quedaron. O si has preparado otras recetas virales de tipto. Los sándwiches siempre serán una buena opción para el desayuno, para llevar al colegio, el trabajo o la universidad. Porque son muy fáciles de hacer y muy nutritivos. Y aquí estamos batiendo los huevos. Recuerden sazonarlos con sal y pimienta al gusto. Luego en una sartén vamos a colocar un poquito de aceite de oliva. Si tú prefieres, puedes colocar un poco de margarina. Para así poder engrasar nuestra sartén. Trata de colocar el aceite o la margarina lo más poquito que puedas. Recuerda que solamente es tratar de engrasarlo. Yo aquí me pasé un poquito de aceite y tuve que sacarle. Luego colocaremos las dos lonchas de queso amarillo. Inmediatamente vamos a colocar los huevos que anteriormente habíamos batido. Colocaremos una cantidad moderada para que nos salga una capa de huevo ni muy gruesa ni muy delgada. Luego le colocaremos dos rodajas del pan tajado. Cuando el huevo ya se encuentre cocido, pues vamos a darle la vuelta a nuestro sándwich para que se cocine del otro lado. Le pondremos dos rebanadas de queso mozarella. Luego le vamos a colocar pedacitos de aguacate que yo los había cortado anteriormente. Los hice así como en forma de lunita. Lo vamos a colocar solamente en una parte del sándwich. En este caso lo estoy colocando en la parte de abajo. Le podemos colocar otro pedacito de queso mozarella. Bueno y ahora vamos a doblar el huevo que se encuentra en los lados hacia adentro con mucho cuidado. Esta es la parte un poco más difícil porque muchas veces el huevo se desbarata, se daña. Ay madre mía que todo salga bien y esto no se me vaya a dañar. Bueno ahí tratamos de hacer todo lo posible para que quede bien organizado. ¿Qué? Ahora lo que vamos a hacer es doblar nuestro sándwich hacia adentro. Así van a quedar como que los dos panes en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y así va quedando mi sándwich. Se ve como todo extraño pero ustedes me disculpan ¿no? Esto fue lo que me salió del sándwich de TikTok. No me quedó igual pero bueno para ser la primera vez no se ve muy mal. El pan quedó bastante tostadito como me gusta a mí. Muy chévere. Quedó bastante como que grande, como que grueso. Pero bueno ahí poco a poco vamos aprendiendo. Bueno lo que más me gusta de partir los sándwiches por la mitad es para ver como se ve el queso así todo derretido. Así como se estira. Mire que belleza, mire que elegancia. Guau me encanta ver ese queso como se ve todo elástico. Súper delicioso. Y aquí llegó el momento de probar mi delicioso sándwich. Yo le doy del 1 al 10. Un 10 porque tiene un excelente sabor. Súper suave. El pan me quedó muy crocante. Esta es una excelente opción para el desayuno. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.